Somos los tribos Amanecido mi amor Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que tú te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía jugué Para corrientes, Chaco Y todo Santa Fe Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Tiempo de mi vida llevaré Por tu culpa traicionera Peña y falsía mujer Quedido genial Peña y falsía magician Vacgo de mi vida Mi amor dulce mujer Y toda mi vida Y toda mi amor Que vida llevaré Por tu culpa traicionera Gracias por ver el video.